¿Qué es la serie de televisores 7000 y 8000? Procesador dual-core, cámara incorporada, pero lo más importante es que tiene tres pilares fundamentales de innovación, que lo han visto rápido en el video, pero uno de ellos es lo que llamamos Smart Interaction. Estos televisores se los puede comandar con movimientos, con la cámara puede reconocer movimientos y también mediante comandos de voz, se pueden usar todos los features del televisor, apagarlo, prenderlo, cambiar de canal, subir, bajar el volumen, navegar el televisor. Eso es Smart Interaction. También tenemos Smart Content, que básicamente son aplicaciones específicas desarrolladas por Samsung para todos los miembros de familia, para jóvenes, para adultos, para hacer fitness, para explorar 3D. Distintas aplicaciones que son específicas y que vienen precargadas en esta nueva serie. Y finalmente lo que llamamos Smart Evolution, que es una actualización permanente a nuestros televisores, mediante el agregado de un kit en la parte de atrás del televisor, que se puede hacer cada año, haciendo una actualización de hardware y de software, y teniéndolo siempre actualizado, sin necesidad de cambiarlo, sin necesidad de cambiar el televisor. Así que bueno, esas son las novedades. Ninguna otra marca tiene tanta innovación y tanta tecnología en sus productos como tiene Samsung hoy a disposición de los productos. Así que nada, quería agradecerles y invitarlos a que vayan a nuestras zonas de experiencia, que puedan jugar con el producto, puedan vernos, interactuar. Inclusive tenemos promotoras y expertos en productos que pueden responder todas sus preguntas. Muchas gracias y que disfruten del evento. Gracias. Control de movimiento y reconocimiento también de movimientos y de voz. Puede decirle directamente a la tele, que cambie el canal, que se puede bajar volumen, entrar a X aplicación, o también sino como trae el control remoto, que además de ser táctil, tiene un micrófono incorporado. Le puedes hablar directamente al control. En algún ambiente como este, por ejemplo, que hay mucho ruido, lo conveniente es hablarle al micrófono. Claro, claro. Si no, en su casa puede hablar del sillón y decirle a la tele. Y la tele tiene micrófono. Exacto. Tiene la camarita y los micrófonos al lado. La camarita es la que le va a reconocer los movimientos de la mano. Claro, como decías que con los movimientos de la mano va a dar reconoción y va a modificando todo. Claro, está aquí oponiendo a una cierta distancia, más o menos un metro, y que con la mano a la altura del ófono, haciendo movimientos que no sean muy rápidos, la cámara va a tomar la mano y va a poder navegar por aplicaciones, y abajo te va indicando lo que puedes hacer con la mano, ejecutar, volver para atrás y de qué manera hacerlo. Por ejemplo, cuando hacemos clic, cerramos la mano, el web browser, ahora lo que va a hacer es agregar la mano. Podemos poner un family story, conectando, dice arriba, cuando abre la página o lo que ordena. Depende mucho, para que te reconozca la cámara, lo que es la luz del ambiente. O sea, vos con la mano vas moviendo como si fuera un mouse, y cuando orís y cerras, activas o desactivas, haces clic. Hago un clic para entrar, o si no, haciendo un movimiento circular, vuelvo para atrás. Y con el control, o directamente a la tele, podés ordenarlo y coger a la tele. Si quieres más, y olvideo. Siempre abajo también te va a indicar qué aplicaciones podés usar en lo que es control de movimiento, y a cuáles también podés usar lo que es el control de voz. Lo dijiste en inglés, ¿está, digamos, seteado en inglés o en español? No, está, como te aparece abajo, una está en español, otra está en inglés. O sea, vos tenés que nombrar lo mismo que dice abajo. Claro, la pantalla, porque si deshizo otra cosa diferente, no lo va a reconocer eso. Buenísimo. También lo que tiene de bueno, bueno, el teclado, para navegar más rápido. ¿Y en dónde tienes el teclado? En el control remoto. Tiene, con lo que es lo básico, volumen, canal, volver atrás, unos números, y si no, con el dedo vas navegando como si fuera un celular táctil. Sí. Y ahí ingresamos. ¿Y a ver este? Claro. ¿A ver si te puedo enfocar para que vean cómo va? Sí, sí. Si no van a pensar que estamos viendo el control remoto. Claro. Pero sos vos. Lo que pasa es que justo acá en la cabina, es cuando a esta altura me va a reconocer la mano. No, te la también. A vos dijiste un metro de distancia. Más o menos un metro de distancia. Ahí vemos el cursor, como estoy moviendo con la mano. Los movimientos tampoco no tienen que ser muy bruscos, ni muy rápidos. Igual es cuestión de práctica. Uno va calculando hasta dónde mover la mano. Ahí hacemos clic y entró. Y por ejemplo, si tenés una cuenta en Skype, solamente ya con... va a guardar tu rostro y acercándola el rostro a la cámara, te lo toma en la cámara y ya abres tu sesión en Skype. Por favor. Resolución de cámara, ¿te acordás? Pidó mucho. Lo que tiene si la camarita es que tiene una rueda atrás, la podemos levantar. Depende de la altura. Si es también gente más bajita, no se puede bajar. Ah, tiene un rueda de bolsito de atrás. Claro. No se puede seguir. No se puede dejar quedarse. Es que no se puede dejar Android. No se puede dejar el dinero para Ihr Espíritas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!